Béisbol, Béisbol, domingo 30 de marzo, sentinelas de Mexicali contra grados de la Liga Rural, los esperamos en el estadio elegido Plan de Ayala desde la una de la tarde, recuerde, sentinelas contra grados en el Plan de Ayala, antes del juego, homenaje a Luis Asensio, vamos todos al Béisbol.